Finalmente hicieron las paces Enrique Iglesias informó de que ya se reconcilió con su famoso padre Julio Iglesias. ¿Quiere conocer los detalles? Pues acompáñenme a Famarazzi. Yo soy Héctor Acosta. Bienvenidos. El líder de la banda Coldplay, Chris Martin, aseguró que durante su adolescencia fue homofóbico. Chris Martin, líder de Coldplay, confesó que en su adolescencia fue homofóbico, pues tenía mucha adversión hacia personas que tenían preferencias sexuales diferentes. Él reveló en una entrevista que todo inició cuando fue ingresado por sus padres a estudiar en un internado para hombres. Martin dijo que todas esas ideas se detuvieron cuando cumplió 15 años, que fue cuando empezó a recibir educación religiosa y formarse otra opinión de las personas que se sienten atraídas por su mismo sexo. Él dijo también que su relación con Dios le ayudó muchísimo. Justin Timberlake rompió el silencio y pidió una disculpa pública a su esposa, tras filtrarse unas fotografías de él con otra mujer. Justin Timberlake explicó que aquel día sufrió un lapsus y aseguró que no ocurrió nada entre él y su compañera de reparto en la película Palmer. Él dijo, Enrique Iglesias comentó que estaba en la ciudad de Miami viendo una película y que de repente sintió esa necesidad de hablar con su famoso padre, Julio Iglesias. Enrique comentó, Julio Iglesias, por su parte, hasta el momento no ha dado declaraciones a esta que sería una gran noticia para cualquier padre y en la antesala de la Navidad. Recordemos que ellos se distanciaron en los inicios del año 2000. De verdad de que nos alegramos de que Enrique superara todas sus diferencias con su padre y vuelvan a ser una familia. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten Jesus Barbershop. Ellos se encuentran en el Centro Comercial Santa Elena Segunda Planta, local 211. Visítelos, ellos son los expertos en cortes de barba y también en cortes de cabello. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.